Hola, me llamo Marisa, a mí lo que más me ha gustado ha sido votar. He aprendido cómo ser un delegado y la vida real. Lo que podíamos mejorar era votar en el recreo, en que vinieras cuando quisieras. Hola, soy Marisa, y a mí lo que más me ha gustado ha sido votar. Podríamos haberme acordado que podríamos haber venido a votar en el recreo, y así podríamos haber venido a saltar a votar. Hola, me llamo Marisa, y cosas que he aprendido ha sido votar en los delegados, y cosas que podíamos mejorar para hacerlo entre todos los colegios. Hola, me llamo Brian, y me ha gustado este proyecto con las votaciones y también el cara a cara. Y lo que quiero cambiar ha sido que en vez de haberlo votado en la clase, haberlo votado entre todos los colegios. Hola, soy Edria, y yo he aprendido a caer en la Junta Electoral, y qué pasos hay que seguir para elegir a un presidente. Hola, me llamo David, y he aprendido cómo eligen a un presidente, por ejemplo. Y me gustaría mejorar y venir a las once y media, cada uno. Hola, soy Juan Flores, y lo que más me ha gustado es hacer el delicado y hacer el cara a cara con sus preguntas. Y lo que podríamos mejorar es llevar con un DNI falso creado por nosotros y que mire todo el mundo a votar.